Ahora nos encontramos con Marvin, el hombre de la velita. El hombre de la velita, nos inició todo hermano, dímelo. Mira, ¿qué te parece esto del Alfa? Bueno mi hermano, he estado desde cero, desde que empezó el álbum, estoy aquí apoyándolo porque de verdad que es una persona que nos da mucha enseñanza en el género, tú sabes que nosotros necesitamos ese líder que nos vaya enseñando los pasos a seguir, cómo manejarnos, cómo hacer música y de verdad que le agradecemos que siempre nos tenga en cuenta. Bien, dime Marvin, ¿en qué está tu carrera? ¿Qué estamos haciendo? Trabajando con el Alfa ahora mismo, estamos casi casi con el Alfa, ya tú sabes, filmado. El hombre me quiere muchísimo y de verdad que esperen sorpresa por ahí. Bien, y en términos ya local de tu presencia, tanto en los medios como en las actividades, ¿cómo está eso? La actividad, yo canto todos los fines de semana, gracias a Dios, todos los fines de semana canto en fiestas privadas, yo soy el favorito de esa área, de la boda, de los cumpleaños y gracias a Dios seguimos ahí. Musicalmente eso vendrá en su momento, tú sabes que hay que vivir procesos en la vida. ¿Y te casaste? Sí, yo tengo mi mujer, claro. Sí, porque me acuerdo que tú viste con ella al soberano en una ocasión. Sí, sí, no, sigo con la misma, sigo con la misma. Sigo con la misma. Siente, me gustaría que tú nos dejes un mensaje a la juventud de Gente RD. Gente RD se le quiere mucho, sigan sus sueños, no se detengan y mucho cariño y respeto desde República Dominicana. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad.